Son las últimas tendencias en juguetes y ocio. Expertos y empresas del sector se han dado cita en la segunda edición de Trens & Kids, una jornada diferente en la que se han presentado soluciones tecnológicas que dan un nuevo planteamiento a los juguetes. Trens & Kids es un evento que surge desde Nexus Design Center, el centro de conocimiento del diseño de la Universidad Politécnica, y en este tipo de evento tenemos cuatro formatos. Uno es la jornada de tendencias, que es lo que tenemos aquí. Tenemos la exposición de trabajos de jóvenes diseñadores, especialmente alumnos de la UPV, que como tercera parte se produce el encuentro de diseñadores con las empresas del sector, en este caso el juguetero, que va a estar aquí presente. Y como cuarta acción es la publicación que surge de la recabada del conocimiento, bien por las tendencias que se presentan cada año o bien de lo que se cuenta en cada jornada. El movimiento maker y la personalización de los juguetes a través de las impresoras 3D, los entornos inmersivos en el juego y la generación de contenidos transmedia, concebidos para ser consumidos por los niños. Estos han sido dos de los aspectos clave objeto de debate del encuentro. Hay una demanda de juguetes inteligentes, en el sentido de que estén bien pensados, bien desarrollados, que se adapten a las necesidades reales, que no sean cosas superfluas, y que interactúen con los niños, con las familias, con la tecnología. Es una demanda, yo creo, de un público cada vez más exigente, y que requiere diseñar mejor los juguetes, estar atentos a lo que ocurre en la sociedad y ver cómo eso puede ser ocasión para plantear nuevos briefs, nuevas ocasiones de nuevos productos. Así pues, resulta crucial conocer qué puede ofrecer la tecnología y cómo puede potenciar cada categoría de juguete. Por otra parte, en el marco de la segunda edición de Trens and Kids, se han presentado también los proyectos de diseñadores noveles, estudiantes de la Universitat Politècnica de València. Para hacer más visible este encuentro y las ideas que han tenido estos diseñadores, hemos propuesto una exposición con los productos, con los prototipos, de las ideas que han ido elaborando a lo largo del curso pasado. Entonces, bueno, pues los profesionales, diseñadores y los empresarios pueden estar comentando in situ las ideas de los diferentes estudiantes. Diseño, creatividad y diversión se funden en las últimas tendencias en juguetes.